Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. La falta o mala planificación es una de las causas mayoritarias de accidentabilidad en los deportes de montaña. Por eso, desde el Comité de Seguridad queremos darte una serie de normas para que seguridad y diversión vayan de la mano. Nos referimos al Código de Seguridad para las Salidas a la Montaña, que está compuesto por cinco puntos. Primero, prepara tu itinerario. Segundo, equípate correctamente. Tercero, revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. Cuarto, conoce tus límites. Y cinco, di a alguien a dónde vas. En esta segunda cápsula de la serie vamos a hablar de equípate correctamente. Todo lo que no hayamos echado a la mochila se quedará en casa y no podremos utilizarlo, pero tampoco se trata de ir cargado como mulas. Prepara el equipo que vayas a necesitar intentando ser conservador. El material lo podremos organizar en vestimenta y calzado. Este será el indicado según la actividad y siempre deberemos llevar tres capas. Estas son una prenda transpirable pegada al cuerpo, una chaqueta térmica tipo forro polar y una chaqueta impermeable. Sus características térmicas, nivel de transpirabilidad y de protección ante el agua y el viento deberán adaptarse a las condiciones atmosféricas esperadas. Presta especial atención al calzado. Utiliza el específico de montaña, ya sea zapatilla o bota según terreno esperado. No olvides la protección contra el sol. Cremas, gafas, gorra, así como los complementos ante las bajas temperaturas. Guantes, gorro, bragas. Material de avituallamiento. El agua es muy importante para hidratarse. Atención a la meteo esperada, así como a las probabilidades de encontrarla en el camino. Igualmente, será necesario llevar algo de comida según permanencia en la montaña. Pero aún así, prevé algo de comida extra de urgencia de fácil asimilación tipo geles o barritas. Material de primeros auxilios, seguridad y supervivencia. Debemos llevar un botiquín con una manta térmica suficientemente grande y resistente para construirnos un refugio de emergencia. Esto lo podremos completar con una vela, mechero y silbato. Especial preocupación siempre con la linterna frontal, aunque tengamos previsto hacer la actividad de día. No olvides el teléfono móvil con la batería cargada y otra de repuesto. Llevémoslo apagado o en modo avión. El material de orientación y progresión. El mapa, brújula, altímetro y GPS, si es necesario. Otro material como los bastones o los necesarios para la actividad, como pueden ser los violets, grampones, etc. También habrá que tenerlo previsto. Siempre debes prever el material a llevar teniendo en cuenta la posibilidad de pasar la noche a la intemperie ante una eventualidad. Debes estar preparado para ello. Todo el material y equipo debe caber bien compactado a la mochila y debería estar siempre en perfectas condiciones de uso. Recuerda que el mayor responsable de tu seguridad en la montaña eres tú mismo. En la siguiente cápsula hablaremos de Revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. No olvides consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!